¡Hola, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de nuevo. Perdón, me estoy dando cuenta que está nevando. Por eso, como no estaba nevando, me... Perdón, me distraje. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. Yo, como pueden ver, sigo de muy buenos ánimos y con mi peluca puesta, porque a muchos de ustedes les gusta. Así que las voy a complacer, las voy a complacer y pues la vamos a estar utilizando aquí en el canal. Como pueden ver en el título, en la foto y en todo, vamos a estar hablando sobre la nueva base, de LA Colors que acabo de sacar al mercado hace literalmente muy poco, un mes, un poquito más de un mes. Yo la conseguí directamente desde su página oficial, que si gustan adquirirla, se las voy a dejar en la cajita de información por si alguna de ustedes gusta adquirir esta base. El costo de ella es de $6 dólares. Cuesta, cuesta. Cuenta con 14 tipos de tonalidades. Yo la tuve que conseguir desde su página oficial porque a mi tienda local, en la farmacia, donde yo usualmente compro cosas de LA Colors, aún no llega. Y muchos de ustedes me están pidiendo lo que es la reseña. Yo sé que hay muchísimas reseñas más de esta base, pero varios de ustedes me siguen insistiendo con que quieren saber qué onda, qué es lo que pienso yo de esta base. Yo, como pueden ver, encargué dos tonos porque no sabía cuál era el tono que mejor me iba a quedar porque una reseña que yo miré donde le mandaron toda la colección a una chica de lo que son las bases, me di cuenta de que... no, bueno, no me di cuenta. Ella dijo que cuando tú te pones esta base, oxida muy rápidamente. Entonces yo me quise comprar un tono que este es el natural porque no sabía qué tan claro me iba a quedar para lo que era mi piel y encargué este que es la tono nude. La tono nude obviamente es la que mejor me queda a lo que es mi rostro. Obviamente esta es la base que tengo aplicada en este momento. Y lo que LA Colors nos dice, dice la fórmula de larga duración de alto contenido de pigmentos. Se aplica como un líquido y se combina con un hermoso acabado mate similar al polvo. Disponible en 14 tonos para complementar una amplia gama de tonos de piel. Una de las cosas que me encantó, me fascinó de esta base es que de verdad pensaron definitivamente en las personas que tenemos subtono amarillo, subtono naranja y para las personas que están un poquito más blanquitas. Eso de verdad que la compañía se lo agradecemos muchísimo. El precio de ella, 6 dólares. Es una base demasiado económica, es un empaque de plástico, un plástico duro, tiene su pompa que gracias, gracias. A veces las compañías más caras no nos ponen una pompa y nosotros tanto que les estamos pidiendo pompas. Ellos ponen sus cosas, que no pompa, que no más que diseños diferentes, pero de verdad que nosotras acomodernos como nos quieran acomodar la base, pero pónganos una pompa. Nos gustan las pompas. Sí, gracias. No se crean. Bueno, yo estoy utilizando esta base ya días, ya días que me llegó, pero quería probarla muy bien antes de decirles de verdad lo que pienso, porque el primer día que me la puse no me convenció del todo y yo dije, pero espérate, si yo miré que varias chicas están encantadas de ella, ¿por qué a mí no me gustó? Bueno, sí es una base que en su consistencia no es muy líquida y aquí lo pueden ver. Disculpen que traigo la mano yo súper seca porque me acabo de quitar unos swatches que acabo de hacer. La consistencia obviamente no es líquida. Una de las cosas que no me gusta como que tanto, tanto, es el olor. El olor se va, pero el olorcito como que, no sé, no sé. Miren, la base se ve que cubre muy bien. Yo sinceramente no me gusta poner demasiada base porque siento que se me oxida muchísimo, se pongo muchísima base. Sí se me ve una gran, gran diferencia a la hora que me pongo simplemente la mitad del rostro y la mitad de no rostro. Yo ocupo alrededor de dos pompas y media para poder cubrir todo mi rostro porque yo utilizo lo que es brocha. Y ya saben que la brocha se come un poquito más de lo que son los productos en sí. Saben que no utilizo lo que son las esponjas, no utilizo mucho esponja, entonces simplemente con lo que es la brocha. Me gusta mucho como es la aplicación. Me gusta que no me quedan líneas, se difumina súper bien. El olorcito no me gusta, pero para nada, pero para nada. Y aquí ustedes van a estar mirando cómo empieza a oxidar un poquito esta base. Es la que tengo ahora mismo puesto en el rostro y como pueden ver tiene un subtono amarillo. Que eso de verdad se los agradezco. Creo que las que son un poquito más oscuritas empiezan a oxidar a naranja porque les digo que hay unos con subtono naranja. Aquí les voy a estar enseñando lo que son las 14 tonalidades para que ustedes lo puedan ver. Aquí están. Ahí están y pueden ver ahí que el precio es de $6 dólares. Tienen desde más oscurito a más claro. Ahí lo pueden ver. Creo que el rango de bases de colores es muy amplio. Son 14 colores. 14. Para algunas chicas creo que tal vez no les puede quedar alguno a veces a lo mejor hasta mixtiéndolo. Ya saben que el rollo siempre que te quede bien la base pues es muy difícil. Ahora sí vamos a hablar sobre qué es lo que pienso yo. Si es una base que tiene buena cobertura, no les voy a decir que me cubre todas mis imperfecciones porque mis manchas de sol que yo tengo en esta área y manchitas de acné no me las llega a cubrir del todo. Pero a mí no me gusta poner doble capa. No sé. Siento que las bases se me empiezan a craquelar o craquear mucho. Se me meten mucho en lo que son las líneas de expresión. Pero esta base no se me mete en líneas de expresión. En esta parte que a veces con unas bases me pasa que me río. En esta parte se me parte. En esta no. Sí tiene un acabado como de polvo. Eso me encanta. Se ve súper bonito en el rostro. Ya no necesitas un polvo para sellarla. No me gusta ponerle polvo para sellar lo que es mi corrector. Con muy poquito corrector con eso tengo porque casi casi que me tapa todo lo que son mis ojeras. Si yo aplico un polvo como un polvo banana que estaba utilizando, el de E.L.F. Que estaba utilizando. Déjenme enseñárselos. Este. Si yo lo utilizaba en esta parte de aquí de abajo como la base termina como en polvo. Si yo ponía esto polvo en esta parte se miraba horrible. Se miraba como que me había puesto demasiado polvo en el rostro. Como que capas y capas y capas de polvo en esta área se miraba horrible, horrible. La verdad ha sido una base que sí me ha sorprendido. Porque se ve súper bonita en el rostro. Te queda súper lindo el rostro. Tiene un acabado bonito. El precio es excelente. Miren ya como como se ve de diferente la base. Tiene un terminado súper bonito. Se ve súper lindo en el rostro. No se me meten las líneas de expresión. No les voy a mentir. A mí sí me sale grasa en el rostro. No me matifica el rostro mucho. Ya saben yo tengo el problema de grasita en lo que es la zona T. Y como al pasar que dos horas a mí ya se me empieza a ver lo que es la grasita. Entonces a mí la retención de grasa pues no. No me va con eso. Pero en sí es una base que sí me ha gustado. Me gusta cómo queda el acabado otra vez. Me gusta el precio. Me gusta que es una base que está muy bien pensada. Que tiene mucho rango de colores. Otra de las cosas que me gusta es que en México también la pueden conseguir súper económica. Se ve súper bella en el rostro. Me encanta cómo se me ve. Me encanta el subtono amarillo. Tiene muchos muchos pro lo que es esta base. Entre si se las recomiendo o no. Obviamente se las puedo recomendar nuevamente. No pongas polvo arriba. No la selles con tanto polvo. Ten mucho cuidado. Empieza a tratar de trabajar con ella un poquito más. Para que veas cómo es que a tu tipo de piel le va a funcionar muchísimo mejor. Y pues de verdad que para mí sí pasó la prueba esta base. Me gustó muchísimo. Muchísimas gracias nuevamente por sus peticiones. No olviden dejar peticiones en lo que son los comentarios. Si te gustó este video no olviden darme un like, comentar, suscribirte al canal. Recuerda aplicarle a ese botoncito rojo y también a lo que es la campanita. Recuerda que trato de tener videos los martes, los jueves y los sábados casi casi de seguro. Entonces pásate por mi canal esos días para que puedas mirar si yo ya subí el próximo video o el nuevo video. Como ustedes lo quieran nombrar. Muchísimas gracias nuevamente. Las quiero muchísimo y nos vemos muy pronto por aquí. Las quiero. Bye. Bye.